¿Quieres ver o conocer las mejores cuentas remuneradas del momento? Pues no te pierdas este vídeo. ¡Vamos allá! Pero antes, 60 segundos de nuestro patrocinador de hoy, Trade Republic. Si estás buscando un bróker para invertir con bajas comisiones, protegido por el Fondo de Garantía de Depósitos, ahora un 4% en remuneración de cuenta corriente, presta atención. Trade Republic es un bróker alemán fundado en 2015, que llegó a España a finales del 2021. Pretende revolucionar el mercado europeo con muy bajas comisiones. Como podéis ver, comisiones de órdenes sin cargo. Solo un euro de comisión externa, sin comisiones en ETFs, acciones o criptomonedas. Te permite invertir desde un euro en la mayoría de activos, tales como planes automatizados, acciones y ETFs, criptomonedas y o derivados. Actualmente remuneran el saldo en cuenta corriente al 2%, es decir, no es un plazo fijo. Tienes total disponibilidad sobre la cuenta, lo que te permite recibir intereses periódicos del saldo depositado. Y para finalizar, recordaros que cuenta con la garantía del Fondo de Depósitos. Recuerda que si quieres abrir cuenta o empezar a invertir con ellos, tienes mi enlace en la descripción del vídeo, con el cual podrás acceder a las promociones vigentes. Hola a todas y todos, bienvenidos al Banquero del Pueblo. Y recordaros que cuando lleguemos a 100.000 suscriptores, nos veremos las caras. Y en la sesión de hoy volveremos a hablar de las cuentas remuneradas. Pensad que los últimos episodios los dejamos a finales de mayo o entrado junio y vamos a ver con la evolución del Euribor, con la evolución de este Ester, las entidades se han incrementado su oferta o no. Y antes de seguir con la sesión de hoy, recordaros los dos anteriores vídeos. Uno es este, y el otro sería este, donde comentamos tema de la tributación y algunos otros aspectos relevantes o importantes. ¡Empecemos! Aquí podríamos ver el gráfico del Euribor, los últimos seis meses, donde podríamos ver que el Euribor anual, a finales de mayo, entrado junio, estaba en torno a ese 3,95, en torno a un 4%, con lo que podríamos apreciar que a fecha actual, al 4,17, no había mucha, mucha diferencia. Ahora con el gráfico anual sí que lo veremos más claro. Vemos que desde mediados de mayo, principios de junio, estábamos en torno a este 4% y que no estaríamos tan lejos. Eso sí, si miramos noviembre del año pasado, vemos cómo se ha incrementado. Pero tenemos que recordar o fijarnos que aparte del Euribor a 12 meses, las entidades, los bancos de Europa, se nudren diariamente del Ester, lo que era la antigüeonia. Y lo que sí que podemos apreciar es que en torno a mayo, junio, antes de esas últimas subidas de tipos, era un 3,40, y en cambio vemos que actualmente, de manera diaria, se está nudriendo un 3,90, con lo que sí que realmente, desde junio hasta actualmente, el Euribor no ha subido más de un 0,20, pero en cambio, el Ester o esta retribución diaria sí que vemos que ha subido del 3,40 al 3,90, que sería 0,5, medio punto. Y comento este detalle, lamentablemente o en negativo, porque esta subida de tipos realmente no se ha trasladado en la mayoría de las ofertas de las entidades o bancos. Y antes de repasar este ranking, que lo dejaré en la descripción del vídeo, mi primer millón, que para poder modificarlo o haceros una copia deberíais ir a archivo, después hacer una copia, vamos a ver brevemente qué pasa por la red. Y como hemos comentado muchas veces, con la red hay mucha información y hay que cribarla bien o verificarla bien. Al final hay muchas empresas, muchas páginas que nos ponen listados, pero insisto, es obligación y responsabilidad de cada uno entrar directamente en el emisor, en el banco, en la empresa que sea, y confirmar las condiciones. De la mano de Cinec, podríamos ver las mejores cuentas remuneradas. En este sentido vemos que las top 3 tendrían la N que necesitamos la nómina, después lo veremos en el cuadro. Sí que veríamos aquí una empresa más novedosa, que sería la cuenta MoneyGo de Yoigo. En este sentido he indagado un poquito por su página y podríamos ver que sería una alianza con Cetelem. Y para después tener esta remuneración en cuenta, uno de los requisitos es tener un recibo Yoigo domicilado en la cuenta corriente vinculada. Insisto que después lo veremos, pero ¿qué es lo que decía? Al final tenemos que leer la letra pequeña, ir página por página y viendo esos requisitos o condiciones. Después podríamos ver algunas cuentas de ahorro de entidades que no conocemos, que en este sentido vienen de la mano de Racing, que sería un portal donde nos pone o nos intenta conectar con otros países de Europa. Y podemos apreciar cómo actualmente tendrían una cuenta flexible, en este caso de Klarna, al 3% en Suecia. Y después tienen cuentas con preaviso. Son unas cuentas que en principio para hacer el reintegro se tiene que avisar con 4 días, donde podríamos ver esta banca Projeto o Leabank. Y ya continuaríamos con conocidos como Renault Bank, Targobank, etc. Podemos ver otros portales como HellMyCash, que en este caso nos hablan de N26, del Sabadell, de Evo. Podríamos apreciar cómo serían intereses o remuneraciones menores. Visto un poquito lo que nos dice la red, lo que no nos dice, y siendo conocedores o teniendo la responsabilidad que cada uno tiene que ver esa letra pequeña, vayamos a ver el ranking. Y aquí lo tendríamos. En primer lugar, seguiría estando Bank Inter, con ese híbrido de cuenta. ¿Por qué digo híbrido de cuenta? Porque hasta 10.000 euros te daban el 5%, no hacía falta nómina, pero había unos requisitos un poco estrambóticos, que estaban en el vídeo anterior o lo recordamos brevemente. Las condiciones de esta cuenta es que tenían que haber 10 cargos en el último trimestre. Tendríamos que mantener una tarjeta. Y por último, teníamos que cumplir los dos primeros meses un tema de ingresos, con lo que es una cuenta remunerada un poco estrambótica. En segundo lugar, encontraríamos la de Ibercaja al 5% hasta 6.000 euros, pero recordad que es para nuevos clientes y requisito ingresar la nómina. Aquí, en el ranking, como novedad, podríamos poner esta cuenta que acabamos de ver de MoneyGo o de Yoigo con CTLM, que remunerarían hasta el 5% hasta 5.000 euros. No hace falta la nómina, pero ojo, que tendríamos que tener un recibo de Yoigo, es decir, no sería para todos los públicos. A continuación, he informado de la cuenta Open Bank nómina, ya que es el 5% hasta 5.000 euros, pero los requisitos es ser nuevo cliente y domiciliar la nómina, con lo que tampoco sé si estaría bien bien en esta liga. Y como novedad, o como campeón absoluto de las cuentas remuneradas, encontraríamos Trade Republic. Si recordáis, pagaban el 2%, pero han hecho una campaña muy agresiva desde este 1 de octubre, y han subido la remuneración al 4%. Y no tan solo eso, sino importes hasta 50.000 euros, que como veis estaríamos lejos de los otros contingantes. Y digo también campeón absoluto, porque a diferencia de los primeros, no necesitaremos vinculación ni de nómina ni de otros requisitos. También destacar que lo trataremos en las próximas ediciones, han puesto o han habilitado la compra de bonos. Veremos cómo funciona, si tienen las comisiones de 1 euro, para ver qué podemos hacer y dejar de hacer. Y enfatizar que cubriría el Fondo de Garantía de Depósitos alemán, que tendría mejor calidad crediticia que el español. Y recordaros que os dejo tanto el link aquí como la descripción, para todos aquellos que os queráis abrir una cuenta. A continuación del ranking tendríamos Renault Bank, que ha vuelto a subir un pelín más su retribución en cuenta, donde ya veríamos que estaría por encima de Evo, por encima de Sabadell. Aquí hemos informado de Freedom24, que sepáis que es un 2,5 sin límite, pero en este caso, como hemos visto en otros vídeos, si no os lo dejo por aquí, no cubriría el Fondo de Garantía, sino el Fogain, el Fondo de Garantías de Inversiones de Chipre. En E26, a Banca, a Investor. En este sentido, Banco Pi también subió un poco la retribución. Y puede ser que alguna entidad de aquí no esté ajustada, pero viendo un poquito la elevación de tipos o las mejores ofertas de otros bancos, creo que no vale la pena ver ofertas peores. Y antes de despedirnos o de finalizar, recordaros no confundir una cuenta remunerada con una falsa cuenta remunerada o con un fondo monetario. Aquí en pantalla podríamos ver la aplicación de Revolut, donde nos hablan de esta retribución de un 3,05 API. Continuar. Revisa los datos, euro, cuenta flexible. Si le damos a Información, el rendimiento porcentual anual representa la rentabilidad final que obtienes por tu dinero. Se calcula a partir del interés bruto y cambia a diario. El porcentaje de esta estimación no está garantizado y el valor de tu inversión puede oscilar. El rendimiento generado por tu inversión se reinvertirá en tu nombre al comienzo del siguiente mes. Y aquí podríamos ver el interés bruto, 3,95, menos las comisiones, que sería un menos 0,90, que nos quedaría un 3,05. Si continuamos leyendo, vemos en medio que sería un fondo gestionado por Fidelity. Si vamos a Documentos normativos, a Informe anual, podríamos ver que se trata de un fondo de inversión. Y sería un fondo de inversión de la gestora Fidelity, que en principio los gastos corrientes que tiene son muy bajos, pero vemos que Revolut los está incrementando y vemos que es un fondo monetario que ha perdido cuando los tipos de interés eran negativos y este año está dando un poquito de rendimiento. Y lo que os quiero trasladar, que este año con la subida de tipos está ganando, pero si lo miramos por periodos, el 3,09 no lo veo en ningún sitio, que este año en 2023 en total ha ganado un 2,38. Y si miramos un año natural, hasta el 2022 sería un 2,63. Pero este 3,09 yo no lo veo por ningún sitio. Y ya lo tendríamos todo por la sesión de hoy. Apreciamos que la diferencia o esa subida de Euribor de 0,20% de mayo, finales de mayo hasta la actualidad, no ha tenido una gran repercusión en estas cuentas remuneradas. Es más, vemos que el Ester, que sería la retribución diaria, les ha subido medio punto, pero en cambio ellos no han subido mucho. Hay alguna entidad que sí, como Renault Bank que lo ha actualizado y alguna entidad que puede parecer más agresiva, pero muchas de ellas juegan en contra o a cambio de esa vinculación para que trabajemos con ellos o cambiemos nuestra operativa. Y como hemos visto en el último caso, no confundir una cuenta remunerada con un fondo monetario o otro tipo de activos. En este sentido, en breve trabajaremos los mejores depósitos a plazo y seguiremos trabajando esa compra de bonos, que ya como se va acercando esa bajada o ese tope de deuda, creo que lo tendremos que preparar mejor. Espero todos vuestros comentarios y preguntas, darle like y suscribiros, y nos vemos muy pronto con más y mejor. ¡Hasta luego!